Dios, que por medio de los signos sacramentales Tu obras con invisible potencia Las maravillas de las almas, Señor De muchos modos A través de los tiempos Has preparado el agua a tu criatura Para que fuese signo del bautismo Desde los orígenes Tu espíritu Aleteaba sobre las aguas Para que contuviese la fuerza de santidad Y también en el ilumio Has refigurado el bautismo Para que hoy como aire El agua Señalase el fin del pecado Y el inicio de la vida nueva Has liberado de la esclavitud A los hijos de Abraham Haciendoles pasar yesos El mar rojo Para que fuese la imagen Del futuro pueblo De bautizado Por fin En la plenitud de los tiempos Fue un hijo Fue un hijo Bautizado En el agua Del volcán Fue consagrado Fue el Espíritu Santo Levantado 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 De Cancún De sus rosados salió Sangre y agua Levantado En la cruz, de su costado salió, sangre y agua. Y después de su resurrección, ordenó a sus discípulos y anunciar que deba de Dios a todos los pueblos, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, ahora Padre, mira con amor a tu iglesia, y haz probar para ella la fuente del bautismo. Y funde, en este agua, por obra del Espíritu Santo, la gracia de tu único Hijo. Para que, por el sacramento del bautismo, el hombre de tu almacén, se ha lavado de todos sus pecados, y de agua, y del Espíritu Santo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Relasca como nueva criatura! ¡Vamos! 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 y creer a la vida importar, por Jesucristo nuestro Señor, amén, amén. Amén, amén.